Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlo con nosotros una semana más y por supuesto para poder compartir toda la información que investigamos para mejorar su calidad de vida y la de su familia. ¿Adivine dónde estamos hoy? Pues sí, le cuento que estamos en Poacito de Alajuela, en restaurante La Vieja Lechería en Hacienda El Corzo. Divino, yo les voy a contar, bueno, como mamá me encantaría venir aquí con mi hija porque tanto todas las familias, niños, grandes, jóvenes, adultos, adultos mayores se van a divertir montones con todas las atracciones que hay por acá, pero más adelante Franklin Chinchilla va a ser el encargado de esta dura labor de enseñarles a ustedes este hermosísimo lugar. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a ver lo que tenemos preparado para el día de hoy? Hoy en Salud y Alternativas, ¿sabe la diferencia entre los síntomas de una apendicitis y otros problemas digestivos? Hablaremos sobre la relación entre la diabetes y los problemas de impotencia en los hombres. Y ¿sabía que con una liga usted podría ejercitarse? Le enseñamos una serie de ejercicios. Y le mostramos cómo 15 minutos de meditación por día favorecerán su capacidad para tomar mejores decisiones. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Bueno, y antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, ¿le gustaría a usted disfrutar de una ordeñada como esta y tener un tour lechero? Pues lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla y darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Usted y un acompañante más pueden hacerme un tour lechero acá en Corzo, disfrutar de ordeñar una vaca, probar diferentes quesos, conocer una granja, en fin, muchísimas cosas va a poder usted disfrutar solamente llamando a esos números que están en pantalla. Y por parte de Salud y Alternativas, queremos que usted conozca el producto natural y le vamos a obsequiar un tripac de balance. Ya sabe, los números están en pantalla y usted tiene que llamar en este momento. Bueno, ¿usted conoce o ha escuchado del apéndice síntomas del apendicitis? ¿Sabe cómo detectarlo? Pues Paula y Efraín le tienen esta información después de la pausa. Ya volvemos y esto es Salud y Alternativas. Salud y Alternativas ¡Ay! ¿Inflamación y dolor? Regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas ¡Le da las cápsulas del día! Además de los ya conocidos 5 sentidos, oído, vista, tacto, olfato y gusto, el ser humano dispone también de otros 15 sentidos, entre ellos el equilibrio, la temperatura, el dolor, el tiempo, la sed y la saciedad. Bueno, y seguimos hablando de salud y preste mucha atención, porque por lo general las personas que padecen constantemente de diarrea, de estreñimiento, pérdida de apetito, esto podría significar que hay problemas en el apéndice y un apéndice mal atendida o no atendida a tiempo podría generar una peritonitis. Esto es muchísimo más grave y es precisamente lo que nos va a explicar nuestro compañero Efraín López en la siguiente nota. Merva presenta la sección Salud. Un dolor abdominal desatendido puede ser la primera causa de problemas en el apéndice. Personas entre los 20 y 30 años lideran estas estadísticas. El apéndice es un tubito cerrado que se comunica con el intestino delgado. Cuando éste se inflama, produce la apendicitis. Se puede inflamar porque se bloquea. Se puede bloquear por lo que es materia fecal, cuerpos extraños o incluso por un tumor. Entre los síntomas está dolor agudo o punzadas en el abdomen, recto o espalda, hinchazón o sensibilidad del abdomen, náuseas o vómitos severos, diarrea o estreñimiento e incapacidad para eliminar el gas. Cuando se diagnostica una apendicitis aguda, el tratamiento es quirúrgico. El paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente para renoverlo. Como no es un órgano indispensable para la vida, realmente el paciente tiene una vida normal después de que pase su fase de recuperación. Ese malestar e inflamación abdominal muchas veces se puede confundir con otras enfermedades. Por esa razón no hay que dejar que sea grave porque la consecuencia podría ser mortal. El síntoma principal de un apendicitis es el dolor, básicamente. Es el principal síntoma y el dolor va a empezar en el centro del abdomen. De hecho, por eso puede confundirse con muchas otras enfermedades porque muchas enfermedades dan dolor abdominal. Entonces siempre se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. El dolor va a comenzar en el centro del abdomen y conforme va evolucionando, que la evolución va a depender mucho de cada persona, se puede ir localizando ya en fosa ilíaca derecha. Aunque el rango de edad es entre los 20 y 30 años, ni los niños ni los adultos mayores están exentos de sufrir apendicitis. Y efectivamente, digamos, si hay una población, un grupo etario, que es la adolescencia, donde se ve más frecuentemente y lo que explica esto es que en esa cantidad hay una mayor cantidad de folículos nifoides, que es una estructura anatómica, que está en un apéndice, que está directamente relacionada con el desarrollo de un apendicitis agudo. Muchos piensan que el apéndice no tiene mayor importancia en el cuerpo, pero según estudios recientes, este alberga bacterias que regulan la flora intestinal. Bueno, y en salud de alternativas, para nosotros es muy importante no solo ayudarle a usted a alivianar esa carga que producen los diferentes padecimientos y enfermedades que le presentamos acá, sino también a prevenir. Y la mejor medicina, siempre se lo hemos dicho, es definitivamente la prevención. Y por eso es que hoy tenemos con nosotros a don Néstor Socha, que nos va a comentar acerca de dos productos que nos pueden ayudar muchísimo a limpiar nuestro sistema digestivo y evitar problemas como lo es, por ejemplo, la apendicitis que vimos en la nota anterior. Don Néstor, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar acá y hablar de un punto tan importante como este. La salud depende principalmente de nuestra digestión. Miguel de Cervantes Saavedra en su gran libro le dijo, Sancho, cuida tu panza, que es la oficina donde se gesta la salud o la enfermedad. Sí, siempre con esas frases que nos llegan porque de una forma vacilona, digámoslo así, pero no deja de ser cierto. Cierto, el trato digestivo es lo más importante que nosotros vamos a cuidar. Desafortunadamente hoy comemos y vemos tan desordenadamente que hay veces necesitamos ayuda de la misma naturaleza para poder que nuestro colon principalmente evacúe, limpie, aunque hay veces eliminamos, pero no eliminamos lo suficiente para mantener nuestro cuerpo limpio. Bueno, hablando de eliminar, aquí tenemos el Prolax, que es un polvo oral que yo quisiera, Don Néstor, que usted me contara cómo es que actúa en nuestro organismo, cuáles son sus propiedades, sus funciones. Ok, el Prolax lo que ayuda es a los movimientos perestalticos del colon, va a permitir que la eliminación sea en mayor cantidad. Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es que preparamos, le recomendamos una cucharada para adultos, una cucharadita pequeña para niños, lo puede tomar en medio vaso de agua y beberlo. En una forma preventiva, lo puede hacer esporádicamente, digamos, unas dos o tres veces cada dos meses. O si tiene problemas de estreñimiento, puede hacerlo un poquito más consecutivo. Este producto actúa básicamente entonces para ponerlo en palabras simples como un tipo de laxante. Bueno, va a mejorar la deposición. No es un laxante, no te va a irritar porque está hecho a base de cosas naturales que lo que permitir es que los movimientos perestalticos del colon sean mejores y su eliminación sea mucho más fácil. Eso es importante porque mucha gente le tiene miedo, como cierto respeto a los laxantes, pero en este caso esto es algo muchísimo más noble y de origen natural. Correcto. La base principal es la ciruela. Entonces, esta fruta va a permitirnos, va a hacer una evacuación sin irritar el colon y sin causar ningún daño. Hablábamos de que lo pueden consumir entonces también los niños. ¿Importante en ese sentido? ¿Adultos mayores también? Se recomienda, digamos, de niños mayores de 12 años en adelante, niños pequeñitos hay que tener cierta precaución, pero la única condición de las personas que están embarazadas o que están lactando, por preferencia, preferiblemente no utilizarlo. Ok, hablamos entonces del Prolax, que usted lo puede encontrar en las diferentes farmacéuticas, también, perdón, en las farmacias, supermercados y macrobióticas del país. Y tenemos ahora también el Epalif, que es un jugo para hígado graso. El Epalif es un depurador del hígado. Entonces, tiene una de las plantas principales que es la alcachofa. La alcachofa le va a ayudar a depurar el organismo. Además, contiene romero, contiene otras plantas que le van a facilitar. Nosotros deberíamos limpiar. Yo le digo que a las personas, como cuando hace un mantenimiento, los carros, que limpian los filtros, nosotros debemos limpiar por lo menos uno cada tres meses nuestro hígado. Y si lo tomamos, vamos a depurar y eso va a mejorar nuestro proceso digestivo, va a mejorar nuestra eliminación, inclusive esta, nuestra piel, va a mejorar. Este también lo puede consumir toda la familia. Sí, se recomienda, digamos, que tomemos por lo menos una cucharada, unos 20 minutos antes de los principales alimentos. Puede ser desayuno o puede ser almuerzo. Ok, este es de la casa SHE. Estamos hablando que es de la marca SHE, ¿verdad? Y podemos conseguirlo, ¿a dónde, Don Néstor? Lo encontramos en las macrobióticas, su macrobiótica favorita, en los supermercados y en algunas farmacias. Muchísimas gracias. Entonces, Don Néstor, más adelante vas a estar con nuestro compañero Efraín López, hablando de un tema súper interesante y es la relación que existe entre la diabetes y la disfunción eréctil en el caso de los hombres. Así que no se nos vaya, ya venimos con más de Salud y Alternativas. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C, Glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos C, muévase con total libertad. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias, Don Gerardo. Bueno, si usted quiere disfrutar así como yo, una experiencia como esta, vamos a echarle lechita a los cerneros. Usted lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla y darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando, para que se me venga con un acompañante a un tour lechero acá en Corso y pueda disfrutar de todo esto que se vive en una granja. También va a conocer fresas, va a poder disfrutar y probar de quesos. Es más, es una experiencia bastante bonita y puede disfrutarla así como lo está viendo en este momento. Sencillo, fácil, por parte de Salud y Alternativa, le vamos a obsequiar producto natural, el T-Pack de Balance. Tres productos, muchos beneficios. Sencillo, fácil, usted lo puede hacer y solo tiene que llamar a esos números que están en pantalla. Bueno, ¿conoce usted la relación entre impotencia y diabetes? Pues mis compañeros le tienen esa información y quiénes son los más perjudicados. Vamos con ella. Bueno, y en los diferentes programas de Salud y Alternativas hemos hablado acerca de la relación de la diabetes con otros problemas de salud. En este caso le tocó el turno a los caballeros porque, Efraín, existe una relación entre la disfunción eréctil y la diabetes, precisamente. Específicamente vamos a dar todos esos detalles y también no solo un tema de prevención, sino también qué puede hacer el varón, ya no solo para él, sino con su familia, qué puede hacer la familia para ayudarlo. Veamos. FANABET presenta la sección Salud. Disfunción eréctil y eyaculación retrograda son dos posibles consecuencias de la diabetes maltratada. Porque la diabetes afecta no solo al pene, sino a todos los vasos sanguíneos y nervios del cuerpo. Entonces, al afectar los nervios y los vasos sanguíneos que van al pene en este caso, no se produce la dilatación de las arterias que llevan sangre al pene, por lo que no puede entrar la sangre con la presión requerida para llenar los cuerpos cavernosos y producir una erección. Además, la vejiga hiperactiva y las infecciones de la orina son el resultado de esta enfermedad que afecta a una de cada 11 personas en el mundo. De hecho, se estima que este problema lo padecerán 592 millones de personas en el año 2035. Pero para los varones, la afectación va directo a su área más sensible. Cuando hay disfunción eréctil ya atribuible a la diabetes, que casi siempre el diabético tiene también hipertensión arterial y discrepidemia, es porque ha pasado ya una buena temporada, una larga temporada, y porque el paciente no tiene control apropiado de su diabetes. Esto es, no se ha puesto en tratamiento, no sigue una dieta paradiabético adecuada, en fin, está descuidado y esto conlleva daños a todo el organismo. Para evitar problemas sexuales, los pacientes con diabetes deben mantener los niveles de glucosa, presión alta y colesterol en sangre dentro de los niveles recomendados. Se deben mantener físicamente activos y en un peso saludable. Evitar fumar, esto aumenta el riesgo de dañar los nervios y las complicaciones urológicas. A partir de que uno es diabético, se inicia un tratamiento que es de por vida, es un tratamiento crónico. Evidentemente hay que llevarlo al pie de la letra como se le envía el médico tratante. Igual hay que cambiar la alimentación. En este caso lo que se recomienda es consultar con algún nutricionista que le ayude a adaptar la dieta, dependiendo del trabajo que él tenga y todo lo demás, y la persona que es la alimentación. Un consejo para los varones es no alarmarse. El apoyo de la pareja es parte importante en este proceso. Lo que se recomienda principalmente es el uso adecuado de los medicamentos, que muchas personas no tienen buena educación con los medicamentos, no saben que es un tratamiento crónico, que es de por vida, que si no se toman los medicamentos como deben de ser, va a tener consecuencias. No olvide que, para prevenir, se deben realizar cambios importantes en la vida cotidiana y así disfrutar de una mejor vida sexual. Un tema bastante controversial, no solo para los hombres, sino también para sus familias. Bueno, hoy tengo a mi lado don Néstor Socha, ya compañero de nosotros de equipo. ¿Cómo está don Néstor? Efraín, un gusto estar aquí contigo y tocando un punto tan importante como es este. Ok, bueno. Hoy vamos a hablar de dos productos de Natural Health, en este caso son Damiana y Maca. ¿Qué nos puede contar sobre estos productos usted don Néstor? Ok, me encanta hablar de la Maca, ya que la Maca es un potenciador físico, principalmente dando resistencia, pero también la facultad que tiene es que ayuda a la defunción heréctil, ayuda a la infertilidad, o sea, potencializa, ayuda a que la persona tenga la testosterona más elevada, entonces va a permitir mejor función sexual y su potencia sexual va a ser mucho mejor. Don Néstor, es importante que la gente, bueno, usted incluso lo ha tocado en varias ocasiones, es el tema de la prevención, ¿verdad? Tener controladas estas enfermedades, son enfermedades que tienen muchísimas consecuencias y una de estas es difunción heréctil. ¿Cómo podría este producto entonces, aparte de lo que usted nos ha dicho, y cuáles son las dosis, en este caso, para los hombres? Ok, la Damiana, por ejemplo, es estimulante sexual tanto para hombres como para mujeres, entonces funciona bien, porque a veces nosotros nos preocupamos por los hombres, pero las mujeres también tienen ese problema. Cuando las personas se tienen descontroles, principalmente en problemas de azúcar, casi suele suceder mucho que el líbido se baja mucho, entonces si comenzamos a tomarlo de una forma preventiva, va a ayudar para que no desaparezca tan rápidamente. La dosificación es muy fácil, se puede tomar, digamos, una tableta, una cápsula, en la mañana y una cápsula en la tarde. De la misma manera puede utilizar los dos. Don Néstor, la conciencia, ¿verdad?, de también consumir productos naturales, principalmente de la National Health, están ahí a la mano, ¿verdad?, porque es importante tener una vida cotidiana y también poder consumir estos productos que están a la mano de todos nosotros. prevenir es mejor que curar, ¿no?, y casi siempre nosotros tenemos mucho cuidado en la alimentación, la alimentación es la que nos determina. Casi siempre las enfermedades como la diabetes son consecuencia de que hay veces nosotros comemos y vemos muy desordenadamente y la paca siempre la naturaleza nos va a cobrar. Pero la naturaleza también es bondadosa, nos ofrece productos como este para que nosotros podamos, digamos, evitar el impacto, pero nos va a favorecer en gran manera. Ok. Don Néstor, usted siempre, bueno, nos guía también, ¿dónde podemos encontrar estos productos de naturales, verdad, Damiana y Maca, específicamente? Los encuentras en tu macrobiótica favorita, en las farmacias y en todos los supermercados en el país. Yo les tengo también un dato, ustedes pueden encontrar estos productos en nuestro sitio web saludalternativas.com incluso también en nuestras redes sociales, ahí puede hacer cualquier consulta que estamos para servirle. Más adelante, después de la pausa, nuestro compañero Franklin Chinchilla tiene un tema muy interesante, veamos. Bueno, y desde el invernadero de fresa nos vamos a despegar de usted unos segunditos, pero no se vaya porque nosotros seguimos con muchísimo más acá en Salud Alternativas y también es momento para que usted participe y se me lleve ese tour lechero en corso para usted y una acompañante y por supuesto Salud Alternativas le regala ese producto natural. Muy sencillo, muy fácil y después de la pausa le gustaría a usted ejercitar su cuerpo con solamente una liga, no se vaya, casi lo tenemos, ya volvemos con más. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance, una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance, Natural Balance, Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. ¿Por qué parpadeamos? Para limpiar nuestros ojos, cada ojo está cubierto con una fina película de fluido salino, así que cada vez que parpadeamos el párpado lava el ojo y elimina el polvo y los gérmenes. Y formas de ejercitarse hay montones y excusas salen sobrando como siempre le decimos aquí. Lo importante es mejorar nuestro estilo y nuestra calidad de vida y hoy nos vas a enseñar Franklin un solo objeto con el cual podemos hacer muchísimas cosas y vernos muchísimo mejor. Así es Pau y es que con solamente una liga usted puede ejercitar todo su cuerpo desde el tronco superior hasta el inferior. En este caso por el margen de la liga que es un poquito más suave va enfocado a las mujeres pero toda la familia lo puede hacer desde los más pequeñitos hasta los más grandes. ¿Qué les parece? Y vamos a ver esta rutina para que usted la ponga en práctica en su casa. Fanavet presenta la sección ejercicio Hola soy Robert Solís y hoy en Salud y Alternativas vamos a ver cómo podemos entrenar todo nuestro cuerpo con solo una liga. Hoy nos acompaña Raquel y vamos a realizar un ejercicio que trabaja todo nuestro cuerpo. Lo primero que debemos hacer es llevar nuestra pierna hacia atrás nuestras rodillas hacia el suelo y elevar nuestros brazos sin flexionar nuestros codos. Este ejercicio nos ayuda a trabajar principalmente el cuádrice, glúteo y en este caso acá los hombros. Si queremos darle énfasis a nuestro tren inferior lo que vamos a realizar es lo siguiente vamos a hacer la misma flexión y vamos a quedarnos ahí estáticos para darle más tensión a los músculos de nuestro tren inferior que serán nuestras piernas. Este ejercicio para empezar podemos hacer tres series de 12 y conforme vayamos avanzando podemos ir aumentando la cantidad de repeticiones y series. El segundo ejercicio es un poco más complejo tenemos que llevar nuestros codos hacia afuera nuestros nudillos y vamos a realizar una sentadilla y vamos a estirar nuestros brazos lo más arriba posible y volvemos a repetir. Es importante siempre contraer duro nuestro abdomen igualmente podemos hacer tres series de 10 y conforme vayamos avanzando incrementar series y repeticiones. Este ejercicio nos va a ayudar a trabajar nuestro core que será toda nuestra zona abdominal y es sumamente sencillo solo tenemos que estirar nuestros brazos y encogerlos estirarlos y cogerlos evitando que nuestra liga nos lleve. Es importante recordar que el ejercicio se debe realizar para ambos lados en este ejercicio se puede realizar cuatro series de 10 para principiantes y se puede ir avanzando. Para el cuarto ejercicio vamos a estirar igualmente que el anterior nuestros brazos y ahora vamos a girar nuestro tronco es importante que solo gire nuestro tronco y no nuestras caderas al igual que el ejercicio anterior debemos de realizarlo para ambos lados igualmente se puede realizar de tres a cuatro series de 10 repeticiones para principiantes y se puede ir avanzando. Esto fue una pequeña muestra de una rutina que se puede realizar con una liga recuerden que es muy económica y se puede conseguir fácilmente nos vemos en una próxima ocasión. Articulaciones más fuertes con la mejor combinación glucosamina colágeno y vitamina C glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones regenera ligamentos previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis glucos C muévase con total libertad un producto más de fitosalud laboratorios calidad excelencia e innovación bueno y probablemente a usted le pasa como a mí que su mente no deja de maquinar de pensar incluso uno a veces está hasta acostado en la cama y sigue dándole vueltas a las cosas pues resulta que este tipo de conductas no permiten a nuestra mente descansar y si supiéramos que con sólo 15 minutos al día de meditación podemos mejorar no sólo nuestra productividad sino también nuestra calidad de vida es precisamente lo que vamos a aprender hoy en la sección de terapias alternativas FANAMET presenta la sección terapias alternativas el trabajo las cuentas la casa los hijos en fin los compromisos y obligaciones muchas veces no nos dejan espacio para hacer un alto y pensar y relajarnos pero sabía usted que 15 minutos al día bastan para que con una pequeña sesión de meditación su mente esté más clara y su día sea más productivo cuando estamos con los ojos abiertos estamos totalmente volcados hacia el afuera en el trabajo con las cosas estamos alertas pero nos cansamos y cuando cerramos los ojos tradicionalmente descansamos pero perdemos conciencia la meditación es un estado intermedio en el cual estás descansando pero la mente está alerta y el descanso que te da la meditación la ciencia ha demostrado que puede ser cuatro a cinco veces más profundo que el descanso del sueño y es que al igual que se entrena el cuerpo se entrena la mente sino que lo diga Javier un periodista al que su trabajo le consumía prácticamente su vida entera y cuando conocí las técnicas tenía tres trabajos y corría para todos lados trabajaba de periodista en el gobierno de mi provincia en Argentina y de docente en una cárcel de máxima seguridad y tenía dos programas de radio y mi mente no hacía más que correr mucho más rápido que mi cuerpo y los beneficios a corto plazo que encontré que los encontré apenas tomé el curso y aprendí las técnicas fue calmar la mente calmar la ansiedad estar más tranquilo disfrutar de lo que hacía porque amaba lo que hacía pero no lo disfrutaba porque mi mente nunca paraba en el caso de Elena los problemas eran otros la meditación le ayudó a vencer el insomnio me ayudó a relajarme más entonces cuando ya era la hora de dormir podía dormir hasta ocho horas cuando antes solo podía dormir dos, tres horas entonces cuando dormí mejor tenía un mejor humor también me ha ayudado muchísimo en la parte de creatividad yo me desempeño en la parte de comunicación y arte y cuando uno medita y se relaja las ideas fluyen más rápidamente y tenés como una sensibilidad una intuición mejor después de meditar si usted aún no experimenta los beneficios de la meditación estos sencillos ejercicios podrían ayudarle lo que hacemos primero es nuestra mano izquierda dejarla sobre la pierna sobre el regazo con la palma mirando hacia arriba de esta manera y luego el dedo índice el dedo pulgar de la mano derecha lo acercamos a el comienzo de la nariz a la zona del entrecejo vamos a estar trabajando de forma alternada con inhalaciones y exhalaciones por las narinas las distintas narinas esta es una respiración nasal que se hace con la boca cerrada entonces comenzamos inhalando por las dos y luego con el pulgar voy a tapar la fosa nasal derecha y exhalar por la izquierda voy a inhalar por la fosa nasal izquierda tapar con el anular la izquierda y destapando exhalar por derecha voy a inhalar por derecha inhalo por derecha exhalo por izquierda practicar técnicas y ejercicios como este le llevará tan solo unos minutos pero los beneficios los disfrutará por mucho tiempo ya que su mente tendrá más claridad para tomar decisiones se sentirá más relajado y su cuerpo también se lo agradecerá bueno se nos acabó el programa pero yo tengo que decirlo que delicia como se come en el restaurante La Vieja Lechería acá en Hacienda El Corzo súper cerca en Podacito de Alajuela divino lugar no claro es divino para los niños divino para los adultos yo les cuento que en estos 200 hectáreas vienen casi 3 mil personas por mes imagínense aproveche y véngase para acá y aproveche esta semana con nosotros porque está entre los obsequios que nosotros queremos que usted participe y se me venga para acá para Corzo Lechería y tenga un tour para dos personas con almuerzo incluido puede yo probé que eso ustedes no salados que si tomen las fresas ir al invernadero también disfrutar de las caminatas muchísimas cosas puede disfrutar usted acá y solamente tiene que llamar a esos números que están en pantalla darnos su nombre completo su número de cédula de donde nos llama y queda participando también nosotros en Salud y Alternativas queremos obsequiarle el producto natural y le vamos a dar un tripack de balance sencillo fácil los números están en pantalla bueno y antes de que mis compañeros den los anuncios del día yo quiero contarle a usted que Salud y Alternativas se va para su comunidad así que si usted quiere que nosotros visitemos su comunidad grabemos desde ahí juntos todos con ustedes el programa pues simplemente escríbanos a los correos de nosotros tres cualquiera los tres no tiene que escribir a los tres y por supuesto lo estaremos tomando en cuenta para que usted vea como grabamos el programa y sea parte de él también así es bueno y los anuncios que me tocan a mí son las redes sociales primero recordarles que todos los productos que mencionamos en el programa siempre están en saludalternativas.com y en nuestras redes sociales y ahí mismo metas el Facebook Instagram y Youtube ahí vamos a estar nosotros para darle toda la información bueno y ahora sí compañeros tenemos que despedirnos yo para lo único que me quiero ir es para ponerme una jacket y seguir disfrutando de este lugar divino así que bueno muchas bendiciones nos vemos nos vemos y